Volvió Creedence, Creedence Clearwater Revisited, es así como se dan en llamar ya después de haberse separado de John Fogarty hace muchos años que tienen esta denominación, claro, son los Creedence Clearwater Revival porque ahí están Low, Die, Green River, Born on the Bayou, Have You Ever Seen The Rain y todos esos éxitos que anoche hicieron vibrar a más de 7500 personas en el Luna Park ahí estaban Doug Clifford, Stu Cook y todos los compañeros con mucho toque de nostalgia, ¿no? como son las canciones, no porque pasa el tiempo, más allá de eso, porque sobre todas las cosas las canciones de Creedence suenan un poco a nostalgia, aunque tienen también mucho de protesta y mucho de rock desde ya, generaciones y generaciones que disfrutaron de la presentación una nueva presentación en la Argentina de Creedence, Creedence Clearwater Revisited que ayer sonaba así en el Luna Park que ayer sonaba así en el Luna Park